en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar edu buji totalmente desde cero para ello simplemente tenemos que irnos a nuestro navegador de preferencia y googlear o buscar edu buji linux para irnos a edu buji.com para entonces descargar el sistema damos al primer link o nos fijamos muy bien como está en google o en tu navegador aquí está en la página principal le damos a download o descargas le damos aquí y aquí van a aparecer varios links por ejemplo de media fire de google drive y otras versiones que cabe sacar yo voy a descargar la versión de drive le doy un clic sobre el link o sobre las letras me manda a descargar el archivo en este caso pesa 3 gigabytes y algo yo lo voy a mandar al escritorio para encontrarlo aún más fácil le doy a aceptar otra cosa que tenemos que descargar es rufus de igual manera vamos a googlear y vamos a irnos donde dice rufus punto y le damos aquí y bajamos un poquito donde dice descargar le damos a rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan de igual manera lo vamos a mandar al escritorio ya que se ha descargado vamos a necesitar dos archivos le damos un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador aquí entonces debemos conectar nuestra usb que debe ser de 8 gigabytes donde dice dispositivo en grupos ya aparece el nombre le damos a seleccionar para buscar el archivo podemos ir a descargas o donde esté le damos un clic sobre el archivo o sobre el nombre y en abrir pueden abrir empezar ok se va a comenzar a descargar algo le damos a aceptar nos dice que se va a formatear la usb debemos ser pacientes porque este proceso puede durar unos 30 a 40 minutos vamos a cerrar esto va a depender de la velocidad de su usb y de su computadora vamos a apagar la pc luego de apagarla simplemente vamos a conectar la usb y si es en el apto conectar a la corriente y darle a encender para entrar en el modo bios el modo bios es encender y pulsar f2 antes de que surja la pc aquí nos vamos a mover por las flechas vamos a la flecha a la derecha dos veces donde dice security o seguridad bajamos donde está el nombre que dice security boot o seguridad de boteo debemos bajar porque está en el mundo está activa su seguridad y debemos desactivar le damos un enter hacia abajo y otro inter para darle a dice book damos otra vez a la flechera derecha bajamos donde dice usb flash drive que cabe sacar está en el último lugar que es nuestra usb debemos darle las veces que sea necesario a f6 para llevarlo el primer lugar para que para que la computadora lea la usb y dejarán que o comienza a leer los archivos de si hay le damos a f6 las veces que sea necesario vuelvo lo recalco porque es algo muy importante le damos a f10 para guardar los cambios le damos a entre una vez hemos reiniciado la computadora y sacado la usb esto volverá a su posición normal simplemente la computadora va a comenzar a iniciarse y va a aparecer un menú como este si tenemos tarjetas gráficas le damos a la segunda opción como tarjetas envidia y ese tipo o si no le damos a la primera en esa forma que se atrae o instar edu linux o edu bullying damos un enter aquí la computadora tiene que iniciarse varias veces aparecer un proceso de carga que es un poquito lento y también eso va a depender cada tiempo de esperaba depender de la velocidad de su usb y de su computadora por supuesto aquí ha arrancado el proceso de espera el proceso de arranque de instalación debemos seleccionar es el idioma de nuestra preferencia en mi caso es español puede que sea inglés portugués y podemos la primera opción nos permite probar el sistema sin instalarlo la segunda nos dice para instalar el sistema de manera en el disco duro de manera permanente entre comillas porque podemos formatearlo con otro sistema pero lo queremos de manera permanente vamos a instalar aquí nos dice sobre la disposición del teclado le damos el siguiente que es igual en mi caso yo no quiero el wifi porque me quiero conectar nada de esto le doy a siguiente debemos esperar un momentico aquí luego de ello va a aparecer la forma de instalación si queremos la normal o la mínima hay dos formas la normal nos dice nos trae un navegador o un sistema automática paquetes y sistema automática me refiero a uno que se llama wps que es parecido a 65 que vamos a poder abrir u excel powerpoint y la mínima no trae esto la mínima trae menos recursos consumen mucho menos recursos porque traen menos aplicaciones y eso es un poquito bueno si no queremos nada de eso pero si queremos esto yo les recomiendo que instalemos la versión normal y le damos a siguiente aquí está de nuevo la normal la mínima yo lo voy a la normal y nos dice sobre la forma instalación nos dice que si queremos borrar el disco para poder instalar el sistema porque porque esa es la única forma de instalación y es una instalación más limpia más segura pero qué pasa se va a formatear todo se va a perder toda la información que esté dentro del disco debemos tener eso en mente disco o almacenamiento aquí nos dice sobre las consecuencias de que se va para se van a eliminar las particiones ponen de los archivos le damos a siguiente aquí nos dice sobre nuestra ubicación para la zona horaria debemos tener eso en mente porque cada vez que iniciamos la computadora debe arrancar con la hora de nuestro país seleccionamos nuestro país le damos siguiente y nos dice sobre el nombre de usuario que queremos que aparezca al momento de arrancar la pc cada vez que busquemos alguna configuración o algo por estilo sobre el sistema debemos tener en cuenta eso también está el tema de la contraseña eso no esos ya más o acorde ustedes si quieren una contraseña larga o más compleja le damos a siguiente aquí el proceso de instalación ha culminado no ha culminado como tal si no ha comenzado y estamos en los pasos finales aquí ha culminado luego de 15 o 20 minutos cabe destacar que esto es diferente con variante a la computadora y a la usb le damos a reiniciar aquí debemos esperar que eso termine o apagar la pc por el botón yo recomiendo que esperemos aquí ya ha terminado le damos a sacar la usb y presionamos enter y aquí la computadora tienen que comenzar a arrancar cabe sacar que luego de que hayamos instalado el sistema el primer arranque es muy lento para este y para casi todos los sistemas eso va a depender de la velocidad de su disco duro o almacenamiento dependiendo del tipo que ustedes tengan aquí ya la computadora arrancados simplemente ponemos en esta contraseña esa pantalla negra surge porque es el primer arranque simplemente luego de aquí se va a arreglar nos vamos al wifi conectamos a una red ya sea wifi o de ethernet por ejemplo en mi caso es wifi porque les voy a enseñar el primer paso luego de haberse instalado el sistema nos conectamos a una red es algo parecido a windows y al android principalmente luego de haberse conectado simplemente cerramos esas pestañas y nos va a decir sobre que hay temas de actualizaciones y ese tipo de cosas que encontramos al momento de instalar un sistema si queremos actualizar al momento ahora dejamos actualizar o también recordarme más tarde lo siguiente es irnos a la esquina inferior izquierda y googlear o typear mejor dicho terminal o tílics porque es algo que les voy a enseñar cómo actualizar los repositorios para ello simplemente debemos escribir sudo su y un inter poner nuestra contraseña y en un enter y escribimos sudo su apt o sudo apt update mejor dicho para que para actualizar los repositorios que es algo muy importante en el tema de gnu linux al momento si queremos actualizar o queremos instalar cualquier programa y aquí se ha instalado de una manera correcta gracias por ver el vídeo